¡Suscríbete al canal! De nuevo, también me estoy... Nos vamos también con la pantalla. Y después allá de arriba de las torres salimos juegos también. ¿Primero múltiple? No, la segunda, colaborando mucho. Listo, todo. En las 9 de la mañana. O sea, por la múltiple. Con alguna de las chicas joven, con la mano. Con la parte decorativa. Cool. Estiéndote onda. Un poquito de calor. Acá estamos todos. ¿Qué vamos trabajando acá, chicos? ¡Bam! ¡Bam! Nos dará una alegría enorme que la fiesta pueda volver al club. Es lo que siempre quisimos. Estamos muy contentos y esperando que salga todo feliz. Cinco. ¿Cinco? ¿Ven los datos? Ocho. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. En algún momento ya tuvimos que transformar en múltipla porque la gente de alguna manera se iba multiplicando. Sí, la verdad es una lotería. Generalmente año a año nos vamos superando, así que... ¿Cuál último que se da, cuáles fueron? ¿10.000? 10.000 personas. Así que apuntamos a esto. ¿Cuándo los días? Vamos a la vuelta por 10. Sí, vamos a repetirlo como la última fiesta. ¿Lo puedo? Sí, sí, sí. Como siempre está el dilema de qué canción se va a poner. Así que la gente por Twitter y por las redes sociales puede votar qué canción quería y la gente eligió. Y bueno, es toda una sorpresa. No se puede decir, no se puede decir. Es una sorpresa. Momento cumbre de la fiesta. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Es este pas? ¿Es este pas? ¡Lорошia año! ¡L teamton! ¡Muy bien! ¡Vamos, Llega Flota, como siempre! ¡Qué la verdad! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Llega Flota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Llega Flota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El 2014! Yo te voy a hacer un abrazo. Por favor, en el 2015, venga a la Múltiplicita. ¡Por qué hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!